¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Pablo Azorín, jefe de seguridad vial de la Federación Internacional del Automóvil para Latinoamérica. Vamos a hablar un poquito de un lado del que se habla muy poco, increíblemente, en la Argentina, que es el peligro de los peatones. Siempre hablamos de la gente que conduce mal, de los motoqueros, de los colectiveros que le tiran el colectivo, pero la gente cruza por cualquier lado. Bueno, acá lo mostramos, ¿no? Todas las mañanas, de hecho. Bueno, acá lo mostramos nosotros. Ah, y no tenemos la cámara de San Isidro. Vamos a ver, Pablo, nosotros todas las mañanas tenemos cámaras dispuestas en distintos lugares. Tenemos muchas cámaras en distintos lugares. Algunas prestadas y otras robadas, y miramos distintos lugares de la ciudad. ¿Hay una esquina en San Isidro? Ahora te la vamos a mostrar. Que es muy impresionante como no se respeta el camino de la cebra, bueno, nada. Gracias por venir, Pablo. No, gracias a usted por la invitación. ¿Cuán peligroso es el peatón? Es muy peligroso. Nosotros hicimos un muestreo en cinco ciudades de nuestro país. Córdoba, Rosario, Mendoza, después Capital Federal, cinco esquinas, y tres esquinas de la provincia de Buenos Aires, la que incluyó una esquina de San Isidro, que era la esquina de la estación Mitre de San Isidro, justamente. Y bueno, del muestreo de 28.000 personas, más de 8.500 cruzaban mal o utilizaban dispositivos electrónicos. Pero, fundamentalmente, notamos que cruzaban mal. El 30% cruza mal. Exactamente, exactamente. Es increíble. El tema de los dispositivos electrónicos, además, es tremendo. Es un agravante, porque nos encontramos con gente que cruzaba mal y aparte va hablando por celular o mandando mensaje de texto. Mirá, ahí está. Perdóname, esta es la imagen. Mirá cómo cruza el tipo con la señora. Claro. Por cualquier lado. Y en el medio pasa un auto y está la cebra señalizada. Pero o está mal señalizada la cebra o la gente... Bueno, eso es algo que pasa mucho en las esquinas que tienen alguna o chava, ¿no? La gente cruza deliberadamente por donde quieren. Sí, aparte es notable ahí. Cruzamos. Tiene un agravante porque los autos que vengan a alta velocidad... Mirá, otro, otro. Mirá, mirá. Es terrible. Ahora, ahí puede ser que esté mal señalizado, que esté mal pensada. Y ahí habría... Desde ahí es muy difícil que te dé un veredicto de cómo está... Para hacer un análisis. Esto requiere de mucho estudio. Yo por ahí veo también ahí, por ejemplo, los arbustos que están enfrente, que también para los niños ocasionan un punto ciego, si yo lo sacaría, bueno. Mirá este hombre, mirá cómo cruza. En perpendicular a la cebra. Bueno, y ahí es un lugar de no demasiado tránsito en forma permanente, por lo menos a esta hora. Pero después hay otros lugares en donde sí hay tránsito permanente. Y muchas veces el peatón se pone en riesgo porque no tiene otro lugar donde cruzar porque de repente bajan a... Me paro un segundito acá, o el taxi, o el camión que viene a descargar mercadería al local que está ahí es, y se estaciona ahí dos minutos con las balizas en el Paso Cebra. ¿Dónde para cruzar? Sí, a veces más tiempo, incluso en las rampas de capacitados uno lo puede ver normalmente. Y bueno, realmente... Y después cruzas por donde podés, y entonces vienen con los autos y te tocan bocina, ¿eh? Pero ¿por qué cruzas por acá? Pero si no tengo... Aquí en mi casa es tremenda para eso. No tenés lugar, hay comercio, no tenés lugar para donde cruzar bien. Si hay barrios que han colapsado, barrios como Núñez, Belgrano, Palermo, hay ciertas horas que colapsan realmente, no hay lugares para estacionar, no hay cocheras. Pero bueno, y nosotros, si bien hicimos un estudio con el peatón, hay que recalcar que, como decíamos recién, como estábamos hablando de alguna forma recién, que el peatón es el eslabón más débil. Lo que hay que realizar es más campañas o más concientización para que los conductores cuidan al peatón. Que los peatones cometen faltas, estamos totalmente de acuerdo. Pero el que más daño puede ocasionar en este caso son los conductores. Bueno, una clásica situación de riesgo para el peatón son cuando el auto dobla o el colectivo dobla y porque tiene semáforo para doblar, no mira que puede haber un peatón cruzando. Totalmente, totalmente. La prioridad de paso no se está controlando en ningún lado. ¿Sabe la gente, porque también no hay educación, sabe la gente, el conductor del auto, ¿sabe que el peatón tiene prioridad? O primero, ¿el peatón tiene prioridad? Sí, tiene prioridad. ¿Siempre? Tiene algunas salvedades, hay excepciones. Lo que sucede es que el peatón tiene el beneficio de goce de duda. ¿Por qué esta situación? Porque uno para caminar por la calle no le enseñan cómo manejar, no le dan un registro de peatón. En cambio el conductor tiene un registro. Entonces es un idóneo en el arte de la conducción. Tiene que tomar todos los recaudos para no ocasionar daños a cosas o lesiones a personas. Claro, claro. ¿Cuáles son los errores típicos de los peatones? Nosotros el muestro que tomamos fue que el 40% espera debajo del cordón o debajo de la vereda. Eso es tremendo. Otra es la mamá o el cochecito abajo y la mamá arriba. O la señora que va a buscar a los chicos, hay esas cosas, el cochecito abajo y la mamá. A veces no tiene... Pará, otra. Ahora, tenés el agravante en muchas calles, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que tenés los contenedores de basura en la esquina. Entonces la mamá, si no se asoma, pobre, no sabe si... Y si no hay semáforo en la esquina, no sabe si vienen autos o no. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar el coche con el chico arriba de la vereda y salís a asomarte? La verdad es que es todo muy complejo. Pero en eso también las autoridades tienen que saber cómo organizarlo, dónde pone el contenedor, si acá se cruza, no se cruza. Totalmente, es todo un estudio. Después, otro punto también a tener en cuenta, que si vienen en la ciudad de Buenos Aires, no todos los barrios tienen las rampas para discapacitados, que eso ayuda también. El hecho de los contenedores, o también limita mucho cuando un vehículo de gran porte se estaciona en la esquina, ocasionando un punto ciego. Entonces, a ver, hay que analizarlo bien. Bajan a la calle, pero ¿por qué bajan? Y porque tienen que ver cómo, si viene algún vehículo o no. Y lo otro que sucede, también es muy común, que está esperando ahí con la esquina, con la sillita, con el bebito, y los autos pasan y nadie le da paso. Hasta que por ahí, después de un cierto tiempo... Está horrible eso, además, una falta de respeto. Hay que tomar varios recaos acá. Hay que realizar concientización a los conductores, a los peatones, campañas, controles de, digamos, en los cuales se sancionen las malas acciones. Y después, por otro lado, un acondicionamiento de todas las vías de circulación. Readaptarlas nuevamente porque el tránsito, las ciudades crecen y crecen en forma de esprolija, realmente. ¿Hay multas a peatones? ¿Está previsto? Sí, está previsto. Todos los códigos de cada una de las ciudades tienen un talonario. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de UNAC, tiene un talonario de 25 multas. Ah, un montón. Exactamente. Sí, duran... En cuatro minutos, un inspector de tránsito te va a decir que si se para en cualquier esquina, en cinco minutos realmente lo gasta el talonario. ¿Pero se aplican las multas? No, no hay controles. No, no hay controles. O sea que está la legislación, pero no sirve para nada. Exactamente. No hay controles ni para los peatones que cruzan mal, ni para los conductores que no respetan la prioridad de paso, tampoco como para las bicicletas, que también es otro vehículo que ha crecido mucho y no respetan, uno lo ve en la calle, que no respetan los semáforos, andan por cualquier lado, no andan sin casco en muchos casos y demás. Sí, el casco para los ciclistas es obligatorio. Eso sí, es obligatorio. Ah, bueno, yo no sabía eso. Es obligatorio. Yo ando en bici, ¿eh? No, no es obligatorio, sí, sí. Ponete casco. Pero no hay... No hay campaña, supuestamente. Nadie me lo dijo. Yo ando en bicicleta a veces cuando voy por recorridos más largos y demás, pero para moverme por mi barrio no uso casco y nadie me dijo que era obligatorio usar casco. Claro, no hay campañas suficientes. No, no hay fusión. ¿Los peatones a veces se abusan de esto del peatón tiene prioridad? Sí, de alguna forma uno nota también que ciertas personas realizan una conducta desafiante y especulan también con el movimiento o la, o la, o digamos la reacción del conductor, bien. Y después, bueno, ya todos conocemos lamentablemente los que suceden en todas las grandes ciudades de nuestro país y del mundo, que son estos casos en los cuales hay fraude, donde escogen, por decirlo de alguna forma, el vehículo para cual arrojarse. Y bueno, detrás de todo eso hay un estudio jurídico y hay distintas instituciones. Ah, sí, se acuerdan de los caranchos. El famoso, como la película de los caranchos. Sí, bueno, que tienen publicidad a veces en la misma ruta, en la Panamericana hay publicidad. Sí, 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 en las publicidades hay, incluso para los motociclistas uno deja la moto y ya también te dejan el proyecto. Bueno, los motociclistas, ya que mencionaste, Pablo, a los motociclistas, ¿pueden hacer lo que hacen? Es decir, ¿pueden ir así esquivando autos en la ruta, en la avenida? No, no, el motociclista como vehículo, o un vehículo más, tendría que ir por el centro del carril. Como un auto. Como un auto. Ocupar el lugar de un auto. Exactamente, tendría que ir por el medio del carril. Ese tipo de maniobras caprichosas y temerarias está contemplado por la ley y están prohibidas. Pero les ponen multas, ya veo. No, hay muy pocos, se hacen controles esporádicamente, pero multas en ese sentido específico, evaluando ese tipo de conductas y zagueantes y demás, no, realmente no. Porque es muy fácil, digo, ponés una cámara en la avenida Córdoba, por decirte algo, donde ves que la... y por la chapa lo detectás en dos minutos. Totalmente, totalmente. O sea, no hay voluntad política. Y aparte, realmente, la motocicleta, desde el año 2006, uno lo ve que con otros países, también de Latinoamérica, que ha tenido un fuerte crecimiento y en posición, o sea, en relación a esto también, un grado importante de lesiones y de fallecidos que se produce esta motocicleta. Porque acá en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes capitales hay dentro de todo un uso consciente del casco, pero en otras ciudades más del norte de nuestro país, o más para Centroamérica, no hay un uso consciente del casco y, bueno, también vemos que van de más de dos personas en una moto. Claro, los ciclistas cuando no hay, cuando no hay, ¿cómo se llama? La vía de los... La bicicleta. Cuando no hay bicicleta, ¿por dónde tienen que ir? Tienen que ir por la calle. Tienen que ir por la calle. Igual que un auto. Exactamente. La bicicleta, contrario a lo que cree la gente, no es tracción a sangre. Es un vehículo más. Es un vehículo más. Y en tracción a sangre vendría a ser el caballo, por ejemplo. Está prohibido, ¿no? En la ciudad, la tracción a sangre. La tracción a sangre está prohibida, sí, sí. Y no hay multas tampoco por eso. No, no, no. No hay controles realmente. ¿Quién lo controla? No, no hay controles respecto a eso. O sea, en realidad, el panorama que nos das es el terreno de nadie. No hay controles de nadie y lo poco que hay, que está fixo en la ley, no se cumple. Exactamente, exactamente. Quizás no por la ciudad de Buenos Aires, no hay tanto control, no hay tantos caballos, digamos, pero sí tenemos muchos changarí o cartoneros con sus carritos y demás. ¿Y eso también está prohibido? Eso es tracción a sangre. Después, a otros lugares donde sí está más prohibido, donde sí se controla más, son las autopistas. El uso, o sea, que ciclistas, bueno, caballos y demás no anden, ahí está prohibido. La que falta, ¿no? Sí. Por la Panamericana, tipo caballo, tiene la que falta. El otro día decíamos que hay lugares en donde el semáforo está, no acá en Argentina, no, obviamente, en países de Europa donde han puesto semáforos a nivel de la calzada. Exacto. Porque la gente va con el celular así. Debido al crecimiento de la transgresión de los peatones de la mano con la tecnología, la distracción que genera, en el año 2013 la Organización Mundial de la Salud realizó un informe de cómo cruzar, de cómo manejarse por la calle de forma segura para peatones. Y después en la ciudad de Habsburgo, en Alemania, han colocado por este tema del peatón tecnológico, diría que centraliza su visión hacia abajo, han colocado semáforos rojos previo a un tranvía que hay cerca de una facultad y a esto sumado también en España unas luces que se prenden de las sendas peatonales. Es importante. La verdad es impresionante, Pablo, todo lo que nos has traído. ¿Dónde puede mirar la gente para conocer un poco más? ¿Dannos una página? Nosotros nos tenemos en nuestra web que es FIA Región 4 con número y si no también en el Facebook que de la misma forma se llama FIA Región 4. Ahí pueden estar todas nuestras gacetillas, todas nuestras comunidades de investigación. Porque está bueno incluso para hablarlo con la familia, para que todos nos eduquemos un poquito, porque la verdad es que es caótico y al gobierno que se haga cargo de esto. En algún momento tienen que empezar a aplicar la norma. Los gobiernos en ese sentido tendrían que tener un rol más protagónico en cuanto a actualización de leyes, difusión, como recién hablamos, y controles. ¿Cuánta gente muere por esto? Todavía no tenemos la cifra debido a que están reviendo la organización. No, pero más o menos. Y estamos hablando de 25 por día, pero de todas formas 25, 50 o 1 es grave porque es totalmente evitable. Totalmente evitable. Pablo, muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes, chicos.